Hola, soy María Salamanca, coordinadora de casos clínicos de Fundación APTA. Bienvenidos a 1118 Clips. En esta ocasión hablaremos sobre el hambre emocional. El hambre, desde su función más básica, cumple con elementos vinculados íntimamente a las emociones, ya que la comida es nuestra primer forma de vínculo. Es por medio del hambre que sentimos las primeras manifestaciones de necesidad, insatisfacción y frustración. Esto ocasiona un llanto, un llamado a mamá, a nuestras figuras de cuidado que llegan a saciarnos, lo que se vive y se interpreta a nivel físico y emocional como placer, cuidado y afecto. El hambre es una señal de supervivencia que preserva la homeostasis en nuestro cuerpo. La grelina es la hormona responsable de que sintamos hambre y la leptina, saciedad. Estas hormonas mandan señales que llegan al hipotálamo, donde son interpretadas, haciendo que sintamos ganas de comer, antojos o inhibición del apetito. También se regulan en esta área otras funciones vitales básicas como temperatura corporal, ciclos de sueño y vigilia. El hipotálamo está en íntima comunicación con estructuras que forman el llamado cerebro emocional, siendo afectado por emociones como el amor, el miedo, la emoción o el estrés, así como por la memoria emocional que asocia cosas, personas y situaciones con emociones. Es por eso que a veces no podemos dormir o no tenemos hambre o sentimos un antojo incontrolable cuando estamos muy contentos o muy presionados o muy tristes. Es una señal de supervivencia que preserva la homeostasis en nuestro cuerpo. La grelina es la hormona responsable de que sintamos hambre y la leptina, saciedad. Estas hormonas mandan señales que llegan al hipotálamo, donde son interpretadas, haciendo que sintamos ganas de comer, antojos o inhibición del apetito. También se regulan en esta área otras funciones vitales básicas como temperatura corporal, ciclos de sueño y vigilia. El hipotálamo está en íntima comunicación con estructuras que forman el llamado cerebro emocional, siendo afectado por emociones como el amor, el miedo, la emoción o el estrés, así como por la memoria emocional que asocia cosas, personas y situaciones con emociones. Es por eso que a veces no podemos dormir o no tenemos hambre o sentimos un antojo incontrolable cuando estamos muy contentos o muy presionados o muy tristes. Como podemos ver, en el hambre se conjugan factores físicos, metabólicos, neurológicos, emocionales y sociales. Y la comida es un elemento que adquiere valor simbólico, esencial en nuestras vidas, representando una forma de lidiar con estas emociones tan esenciales y tan humanas, así como una forma de sentir placer. Para ti, ¿qué significa la comida? Unión, familia, preocupación, descontrol. ¿Por qué comes a veces? Por hambre física, frustración, emoción, para premiarte, para castigarte. Es normal que el hambre tenga elementos emocionales. La verdadera pregunta es si esta se ha vuelto la forma principal y predominante de lidiar con tus emociones. Gracias. 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 Gracias.